Bueno, Luis Rodríguez, llegó el día, se te eligió, sos el nuevo presidente de Concepción Fútbol Club y a partir de este momento una nueva misión para tu vida. La verdad que sí, es un desafío muy grande, vamos a hacer todo lo posible para poder sacar adelante al club, estábamos esperando este día de poder iniciar los trámites de la documentación para que institucionalmente el club vuelva a funcionar como tiene que ser. En aquellas primeras reuniones a principios de año cuando también había problemas, cuando Romano tomó la decisión de dar un paso al costado, venías a las reuniones y quizá con un poco de recelo y con temor te fuiste y formaste parte de la comisión que estuvo a cargo de Hugo Navarro. A partir de ese momento algo nació en vos, que tomaste esto como propio, un desafío y bueno, hoy te ves acá como presidente. ¿Qué pasó en ese, qué cambió en ese Luis de hace unos meses hasta el de ahora? Son circunstancias de la vida. Yo vine como cualquier hincha, como cualquier socio, a ver cómo podíamos sumar a este nuevo proyecto que encabezaba Hugo Navarro. Estábamos a la deriva, después de varias asambleas nos encontrábamos un presidente, alguien a que seguir, apareció Hugo, todos nos encolumnamos detrás de él, después bueno, por distintos motivos quedamos solos y tuvimos que hacernos cargo del club. No quedó otra, era el momento, era la circunstancia y no había que dudar, había que hacerlo. Bueno, ¿cómo sigue esto desde ahora en adelante? Porque mañana ya tiene el primer desafío, en teoría tiene que iniciar la pretemporada. Como lo decís, muy bien, es un desafío. Tenemos que hablar jugador por jugador, a ver quién está dispuesto a acompañarnos y a poder dar su apoyo. Sabemos que es muy difícil, sabemos que la situación de ellos es comprensible, por los sueldos que le estamos adeudando, pero tenemos la posibilidad de armar un plantel que pueda jugar y pueda competir y esperarnos el tiempo necesario para que se puedan dar las cosas y las soluciones, que no es otra cosa que plata. ¿Un mensaje para el hincha que no conoce a Luis Rodríguez o que no sabe cómo sigue esto y que está por ahí ansioso por ver qué es lo que se viene de ahora en adelante para el club? Bueno, Luis Rodríguez es una persona común que no era conocida, muy conocida en la ciudad y que a partir de este tiempo que estuvimos al frente del club comenzó a cobrar relevancia. Lo que yo les puedo prometer es mucho trabajo, tratar de ordenar al club porque es lo principal, porque acá tenemos que olvidarnos de los nombres. Entonces, si institucionalmente el club funciona, cualquiera puede ser presidente si tiene las herramientas para poder llevarlo adelante. Entonces, esa es mi misión, poder ordenarlo desde el punto de vista del club, que tenga todos sus organismos funcionando y eso nos va a traer en largo plazo los resultados futbolísticos que todos los hinchas nos piden. Desde ya, que es prioridad pelear para no descender, salvar la categoría, lo vamos a hacer, vamos a poner lo mejor que tengamos y trataremos de mantenernos en el Federal A, que sería la misión dentro de lo deportivo y dentro de lo institucional, ordenar el club, nada más. Muchas gracias, contador, y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, acá comenzamos una nueva historia. ¡Gracias!